A mí la Navidad me trae tantos recuerdos, unos buenos y otros malos, pero más buenos. Yo me acuerdo, mira esto, los regalos, nunca me dieron ni madre, pero yo, sí. Entonces por eso me puse muchos hoy, dije, pues, yo en la noche me siento ahí, los abro y digo, ¡ay, qué padre! Y corro al otro, ¡ay! Porque así corría de niño, se me quitó, se me quitó la costumbre. No, no sabes el problemón que era con mi papá, ¡corra bien, pendejo! Y yo decía, ¿cómo, papi? ¿Cómo? Así no, cabrón. Porque mi papá era un viejón de esos de antes que no aceptaban. Y pues yo, este, lo engañé. Entonces, déjame te digo, cuando yo estaba niño, mi mamá ponía un pino de Navidad, no de este tamaño, ponía un pino chiquito, ella ponía un pino chiquito así, porque mi mamá era de las señoras más de las de antes. Pues yo soy de antes, imagínate mi mamá, o sea, ponía, sí, sí, hasta cabrón, ponía nacimiento, ella ponía un nacimiento. Pero un nacimiento, ¿no crees que un nacimiento así de esos, como los ponen ahora, el de la Virgen? No, 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 un chiquito nacimiento, pues no te miento, pero no cabría aquí. ¡Ah, qué chingados, qué! O sea, porque ustedes estaban jodidos, yo también tengo que estar... O sea, tenían un nacimiento muy grande, mi madre ponía un nacimiento grande en desniveles, o sea, no espera, lo empezábamos a poner desde agosto. Yo soy de Torreón, Coahuila, imagínate, un calor de su chingada madre, estoy poniendo nacimiento, pon la nieve aquí, mejor me la trago, ¿cuál pinche ponle aquí? Pues poníamos muchos, muchos cajas así, y luego lo forraba, simulaban madera y piedras, y luego cortábamos una hierba que se llama gobernadora, no sé si en todo el mundo se llama igual, gobernador, es una hierba verde, y hieno, y poníamos, mi mamá hacía un nacimiento de meses, y hacía un nacimiento el portal de Belén, el pesebre, no, 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 una cosa bonita, y todos emocionados en la casa, ¡ah, qué chingón va a quedar el nacimiento! Y muy bonito, porque mi mamá lo ponía todo verde, lleno de luces, con focos, y yo pensaba, de niño, puta, qué bonito debe de ser Belén, cabrón, todo verde, alumbrado. ¿Vete cómo lo engañaban a uno de niño, cabrón? Hace poquito me metí a internet Belén, no mames, un pinche desierto, cabrón, ¿hace cuenta como el de Sonora, como Arizona, como Monclova, como Mexical, un desierto de la chingada, sí, güey, un desierto, cabrón, y dije, puta, mi mamá, ¿por qué lo ponía verde, güey? Y yo siempre pensando, puta, qué chingón, el niño de Dios nació en un lugar a toda madre, o sea, nació en un desierto, y yo pensaba que era verde, porque mi mamá sí lo ponía, que ahora pienso yo, que mi mamá se fumaba en la mitad del nacimiento, y ya bien, Pacheca, pues ponía todo lo demás, ponle focos, ponía un lago, no mames, un lago, cabrón, no chingues, con cisnes, no mames, como cisnes, cabrón, o sea, que ponga camellos, dagartijas, salacrales, ¿cómo chingados son cisnes? No sé si la gente ha ido alguna vez a Sonora, Mexical, y a Monclova, ¿cuándo has visto un puto cisne, cabrón? Verán gancitos y en el Oxxo, güey, ¿dónde chingados más? O sea, no mames, o sea, y ella ponía, ponía así todo esto, y aparte, yo sí creo que estaba bien Pacheca mi mamá, en serio, nunca le pregunté, le tuve mucho miedo siempre, yo me daba ganas de platicar, ¿qué mamá usted? Acá, la, la resita acá, la hierbita acá, de risa, ¿qué acá? Póngame el pinche, no, porque es que, un gallo así, güey, y un burro así, acá, mamá, no chinga, mamá, no checa, güey, o sea, sí, sí, sí se acuerda, a lo mejor también su mamá era marihuana, porque se están riendo, porque ¿cómo es posible que no hubiera proporción del tamaño de los animales, güey, pinche camello, así, güey, sí, y una gallina, ya, cabrón, o sea, ya, ya, dicen que ya marihuana pierde la proporción de todo el pedo, en ese tiempo mi mamá, pues, desde agosto que poníamos al nacimiento, porque no era legal, ahorita ya como quiera, pero yo me decía, pásame, había un cigarrito de la hierba de ahí, y yo pensaba, y yo a mi mamá, los patores, y yo creo que así se, y entonces ponía el nacimiento, el diablo escondido, ¿se te acuerda? todo el mundo, y luego revolvía un chingo, güey, todos los pastorcitos vestidos de árabe, todos, 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 menos dos que traían un burrito con frutas, esos andaban de calzón de manta, o sea, revolvía, güey, Melchor, Gaspar, Baltazar, Villa, Zapata y la chinga, todos revolucionarios ahí, ¿no? ¿Qué chingados andaban haciendo dos revolucionarios en Belén, güey? Sí. Movía el güey y yo cantaba de qué, noche de paz, y luego brincaba y decía, Adelita se fue, o sea, todo el pedo ahí en el mismo nacimiento, estaba chingoncísimo eso, porque mi mamá nos hacía una historia del nacimiento, me acuerdo cuántas cosas me contó cuando yo veía el nacimiento, porque nos ponía a rezar, desde que ponía el nacimiento, ya primero de diciembre estaba todo puesto el nacimiento, y reza y reza nosotros, mis hermanos y yo, y reza y reza, y mi mamá rezaba con un fervor, y el rosario, yo nunca le entendía porque rezaba, y luego cantaba, y tengo esas canciones de Navidad que cantaba uno, de que, los pastores a Belén, corre presuro, ¿sí se reza o no? Llevan de tanto correr, los zapatos rotos, ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán. Yo nunca me la aprendí esa. Porque yo decía otra cosa y mi mamá me decía, cállate los hijos, estás hablando puras pendejas, porque la puñeta, y entonces me dice, ¡no! ¡Cállate! Y yo, así va la, así no va, así lo entendí yo, a mí me gusta, y no lo dudo que te guste, cabrón. Así me decía mi mamá, y sigue haciendo eso, sigue haciendo eso. ¿Qué haciendo qué? Te haces pendejo, sigue haciendo eso. Ya vi cuánto te tardas bañándote, sigue haciendo eso. Y yo decía, no mames, y al otro día en la mañana, ¡sal de ahí cochino! Y yo decía, ¿por qué cochino me estoy bañando? Llevas dos horas ahí atascado, sal de ahí. Y yo decía, ¿pero por qué cochino si me estoy bañando? Dijo, ya sé lo que estás haciendo. Y yo decía, no mames, o sea, invadía mi intimidad, pero con la mente. Ya sé lo que estás haciendo. Y luego me amenazaba, sigue haciendo esto, ¿eh? Y te vas a quedar ciego. Y yo, yo bien arriesgado decía, pues yo doy hasta que necesite lentes, chingues o man. Porque yo no sabía, dije, a lo mejor sí, pero en el Inter, qué divertidotas me daba, ¿no? Y luego, por el nacimiento, digo mi mamá, y luego rezábamos. Y un día yo, pues niño, digo, mamá, mamá, estábamos sin cosas, acá le estamos rezando, al niño Dios. ¿Dónde está? No ha nacido. Se me hizo tan pendejo eso. Dije, ¿cómo? Tenemos un mes a lo pendejo aquí en Caos todas las noches, hombre. Vamos a lo de los tamales, ya, pues si no ha nacido el niño, pues nos esperamos a que nazca, ¿sabes si se va a retrasar o no? Y la chinga, no, no, es que hay que rezarle para que nazca. No, no, el que ya está, el que ya viene, nace a huevo, reces o no reces. No, hay que rezarle al niño Dios. Y la madre, chinga, ¿cuándo va a nacer el niño Dios? Hasta diciembre, el 24 de la noche. Puta madre, si ya sabían cuándo. Eso se me hacía tan pendejo. Ok, vamos a rezar. ¿Cuándo nace el niño? No, no sabemos, vamos a rezar. ¿Pero cuándo nace? El 24. Puta, si ya sabes, cabrón, el 16, vamos a ser los pendejos de aquí hasta el 24 y rezamos el mero 24. Te arrancas rezando, así ya sabes la fecha. Pero no, el día que nació el niño Dios, que lo pusieron ahí, no, una fiestota en mi casa, en la noche buena, el niño Dios allí, el niño Dios, no manches, o sea, yo me acuerdo cuando lo vi, me impactó tanto, que le decía, mamá, ¿es un niño Dios? Sí, mi hijito, ya nació mi mamá, así, ay, está hermoso el niño Dios. Ya ves cómo les, o sea, no sé si nomás mi mamá o todas las señoras, ay, hablaban para adentro, pero si te has fijado eso, fíjense, los que todavía tengan la gran fortuna de tener, yo puta, quisiera tener a mi madre aunque hablarla para adentro, para afuera, como quisiera, porque ya no la tengo, ¿no? este, porque, ay, el niño Dios, me van a decir, se me va a ahogar mi mamá, y yo volteaba con el niño Dios, ayúdala, ayúdala, cabrón se está ahogando, ayúdala, ayúdala, el niño Dios, el niño está hermoso, porque el niño Dios, del nacimiento de mi casa, una chulada del niño Dios, digo, mamá, y yo un niño, mamá, cuando nació, fíjate las preguntas lógicas de un niño, cuando nació el niño Dios, hacía frío, como ahorita, claro, porque mi mamá cuando estaba con el niño, ay, ay, pero con los niños de nosotros, con nosotros, ¿qué quieres? ah, cabrón, le cambiaba un chingo, era bien convenciera, con el niño Dios, ay, niñito Dios, ¿qué quieres? cabrón, o sea, hacía frío, sí, hacía frío, pues era diciembre, como ahorita, hacía frío, ah, porque el niño Dios, tiene frío, porque el niño Dios, del nacimiento, no sé el nacimiento de ustedes, pero el nacimiento mío, tenía hipotermia al niño Dios, te lo juro, así estaba, mira, así estaba el niño Dios, de mi, con las manitas así, tiezas, tiezas, eso sí, ya con bucles, y pestañón, y ojos azules, etcétera, te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita, para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir, ah, y Gracias por ver el video.